Mi nombre es Yaneth Fernández Salazar y soy representante de Hostal Turístico Calla, ubicado en el distrito de Huancaya, en el corazón de la Reserva Paisajística Noria Ulloscochas, a 7 horas de Lima. Gracias al apoyo de mis padres y al respaldo de mi familia, Hostal Turístico Calla nace hace 4 años, llevando el nombre del lugar de su ubicación. Actualmente, Huancaya se ha convertido en el destino favorito de miles de turistas por sus hermosos paisajes. Sin embargo, al ser un pueblo rural, carece de infraestructura hotelera, que ofrezca al turista un servicio de calidad, seguridad y confort. El Hostal tiene un área de 1.420 m2. Contamos con cochera, bioguerto, andenes incaicos y amplias áreas verdes. Asimismo, la construcción es de dos pisos, con una cocina, comedor y área social en el primer piso. El segundo piso cuenta con 13 habitaciones con baños privados. Contamos con el sello Safe Travel y la categorización como Hostal 2 Estrellas. Para la atención de mis clientes, cuento con conocimiento técnico en administración y para el pago de sus reservas, trabajo con las billeteras digitales, YAPE y PLIN. Vengo promocionando el Hostal por medio de Facebook, tarjetas de presentación y las recomendaciones de nuestros clientes. Mi propuesta de innovación es convertir a Hostal Turístico Calla en un hotel boutique Calla. Para ello implementaré las habitaciones con veladores, closets, cuadros y camas temáticas de la identidad huancayana. Utilizaremos calefactores solares para calentar las habitaciones y zonas sociales. Los acabados de la fachada serán rústicos, se implementará con balcones y tejas andinas. La zona social será inclusivo, en la cual se organizarán fogatas, cuentacuentos y música típica. El bioguerto y andenes contará con productos orgánicos para la alimentación de nuestros clientes. Asimismo, capacitaremos al personal en atención al cliente para ofrecer un trato personalizado. Y promocionaremos nuestros servicios de forma digital a través del branding, vinculada a las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. También se creará una página web accesible. Para facilitar a nuestros clientes el pago de sus reservaciones, se implementará los POS más utilizados. También incluiremos un sistema de gestión hotelera que agilice los procesos de reservación. Fomentaré el turismo inclusivo, accesible y social. Turismo para todos. Para lo cual implementaré rampas, estacionamiento, señalización. Realizaré la adquisición de una silla de ruedas. E implementaré una habitación en el primer piso para los turistas con discapacidad. También brindaremos facilidades para las personas con discapacidad. Adultos, mayores y estudiantes para que puedan visitarnos y conocer los atractivos turísticos de Huancaya. Espero ser beneficiaria de Turismo Emprende y así poder continuar con mi proyecto. Que será de gran aporte para mi comunidad, beneficiando a los turistas que visiten Huancaya. Gracias. Gracias. Gracias.